¡Buenos días, acá más! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un videíto de algo, pues bueno, muy reciente. Y es que parece que se ha puesto un poco de moda intentar teorizar quién es ese famoso chico de la quemadura, hombre de la cicatriz, persona marcada por el fuego... Muchas interpretaciones, muchas traducciones, todas bastante correctas. En resumen, alguien que tiene como una cicatriz hecha a raíz de fuego o que se le conoce, pues, como por algo del estilo. Puede ser una marca o algo que simbolice una cicatriz. Y bueno, es que por internet han salido muchas alternativas. Yo tengo una opinión bastante concreta y cerrada. Hay otra gente que ha hecho otras apuestas personales. Y hoy quiero comentar todos los candidatos que han salido a la luz, o por lo menos los más importantes y relevantes, dentro de la comunidad de One Piece. Porque me parece que todos son muy interesantes, que puede ser literalmente cualquiera de estos. Alguno tal vez un poco más probable que otro, pero por norma general todos tienen muchísimas probabilidades de serlo y a la vez ninguna. Porque ya sabemos la famosa expresión de que con Oda nunca se sabe. Y bueno, puede coger y simple y llanamente presentarte un personaje nuevo y a chuparla. Y de hecho es algo que tampoco descartaría tan fácilmente. Pero en lo personal y conociendo a Oda que le gusta mucho rescatar personajes del pasado, o que en algún momento ya se nos ha hablado de él aunque sea, y meterlos de nuevo en la serie. Oda es un grandísimo fan de todo esto. En lo personal creo que va a tirar más por ahí y es algún personaje que ya conocemos. Así que Nakamas, antes de comentar las opciones me encantaría pedirte por favor que fueras ahí debajo y le dieras al botoncito de suscripción, que no sabes cómo ayuda. Me encantaría llegar cuanto antes a los 170.000 Nakamas. Estamos pillando un ritmo muy guay aquí en YouTube y todo está en tus manos Nakamasueli. Así que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito me encantaría pedirte que por favor lo hicieras. Bien, vamos Nakamas con las opciones. Porque ya os digo, son muchas. Vamos a empezar con la más probable, se podría decir, o la más esperada por todo el mundo. Y esta es una que, bueno, que yo creo que no va a pillar por sorpresa nadie. El señorito padre de Luffy, Monkey D. Dragon. Los principales argumentos que se barajan para este personaje son, por un lado, el tema de los remolinos, ¿no? De que cuando el barco va navegando, cuando un barco enemigo se acerca a él, resulta que de repente unos remolinos engullen este barco. Esto hay varias opciones y posibilidades. Una de ellas es que Monkey D. Dragon, como es muy teorizado y ya casi dado por hecho, tiene la capacidad de manejar el clima. Ya sea mediante un Akuma no Mi, mediante un Haki muy poderoso, mediante Urano o mediante lo que sea. Todo apunta, o por lo menos las teorías del fandom más certeras, en que Dragon tiene o bien la fruta del clima o bien la del viento. Y que con el viento trae las nubes, genera el clima, las tormentas y demás. Y bueno, de esto ser así, pues explicaría esos torbellinos y esos remolinos que se dan dentro del agua que engullen a estos barcos enemigos. Por otro lado, también se argumenta en base al tatuaje que tiene Monkey D. Dragon, el cual podría simular algo así como una especie de cicatriz marcada por el fuego. Por otro lado, se menciona que el barco este es negro o un barco muy oscuro. Y bueno, el barco de Monkey D. Dragon, como ya os expliqué en la review, cuando se habla de este barco y se muestra en el anime, se ve colorido. Sin embargo, las veces que se ha mostrado en el manga, se ha mostrado especialmente oscurecido y ennegrecido. Con lo que también cabe la posibilidad de esto. Y por último, algo que no se ha mencionado mucho, incluso diría que no se ha mencionado, pero creo que es interesante destacar. Y es que Ustas Kid, cuando se refiere por primera vez a esta persona de la cicatriz marcada por el fuego, se nos muestra a tres personajes en concreto dándose por aludidos. El primero de todos es Luffy y Trafalgar Lowe. Es obvio, son los capitanes que estaban junto a Kid. Y la otra persona es Nico Robin, la cual pues bueno, es un poco raro que habiendo tanto personaje, tanto Mugiwara y demás, que solamente se hiciera especial énfasis en Robin. Recordemos que Robin estuvo dos años junto a Monkey y Dragon entrenando y bueno, pues con el ejército revolucionario. Pero claro, esta última parte me chirría un poco porque Robin ya debería de saber entonces, ¿no? El hecho de que Monkey y Dragon tuviera ese cuarto Ruth Poneglyph, con lo que esta última parte hace descartarla un poquito. Vamos con la segunda opción, una muy loca, muy soñadora, pero a la vez muy shonen. Y es que este personaje fuera Rox Dyshebek, el que fue en su momento el capitán de los piratas Rox, la tripulación que hizo temer al mundo entero con titanes dentro de esta tripulación, como el mismísimo Shirohige, Kaido o Big Mom, entre otros tantos monstruacos. Es una opción muy loca, ¿no? Porque en principio se da a entender como que es un personaje ya de leyenda prácticamente, que ya ha pasado a la historia, que se lleva muchísimo tiempo sin saber de él, con lo que se da un poco a entender que está como muerto. ¿Qué pasa? Que en ningún momento se ha dicho que este personaje muriera, sino que desapareciera junto a la disolución de su tripulación. Entonces, ya sabiendo cómo es Soda, que no le gusta revivir personajes, de hecho no suele revivir personajes, pero sí que no los mata. Entonces, en este caso, cuidadito. Digo que es algo muy shonen porque es que sería literalmente llevar a Madara de Naruto y coger y metértelo en One Piece. Sería el Madara One Pissero totalmente. Estaría guapo que Roxy Shebeck llevara muchísimo tiempo navegando él solo en su antiguo barco, el cual de hecho tiene bastantes vibes de ese barco que vimos ahí cuando Lafite hablaba de este barco. Es muy pequeña y muy poco detallada la imagen, pero bueno, hay cositas. Y Roxy Shebeck al final estaría haciendo esto y estaría guardando este cuarto Ruzponeglyph con la finalidad de que nadie consiguiera encontrarlo y de esta manera nadie consiguiera llegar a Laftail y ponerse por encima de él, el cual quiere gobernar el mundo. Además, eso de la leyenda latente que aparecería en tal año que luego resultó ser los piratas Roxy con la unión de Kaido y Big Mom, pues ojo que no se refiera solamente a eso y también quisiera meter al propio Roxy Shebeck ahora unos añitos después. Ya os digo, es una opción muy loca, poco probable, pero es una opción y este vídeo está para eso. Vamos con un nuevo candidato que ha salido que este personaje lo mencionó Last Zoan en una teoría exclusivamente que hizo sobre el personaje de la cicatriz diciendo que era este personaje y es Jaguar Disaul, un personaje que por algunos lados chirría un poco que un personaje así se lanzara él solo al mar e hiciera todas estas cosas, pero por otro lado tiene bastante parte de sentido. Por un lado sabemos que Jaguar Disaul sobrevivió tras Ohara, donde probablemente sufrió estas quemaduras del incendio que derretiría el hielo que el propio Aokiji puso para congelar a Jaguar Disaul. Bueno, tenemos confirmadísimo que Jaguar Disaul está vivo, puesto que en los últimos capítulos de Head, pues bueno, se nos ha ido demostrando cómo efectivamente así fue, sigue vivo. Saul es un personaje que está interesado en preservar toda la verdad, por eso mandó a gigantes a rescatar los libros de Elbaf y él se quedaría con el Ruth Poneglyph en este caso para asegurarse de que el gobierno no metiera mano en el Poneglyph más vulnerable de todos, el de la isla Jojin, que es el que actualmente falta. Porque en su momento Big Mom ya tenía uno, Kaido ya tenía otro, el de Zou siempre ha estado ahí por lo visto, con lo que faltaría el de la isla Jojin, que es el que ahora mismo tiene ese personaje misterioso. Es obviamente el Poneglyph más vulnerable de todos a ser raptado o cogido por el gobierno mundial, puesto que no cuenta con una protección de nadie en concreto. Con lo que en este caso Jaguar de Saul, siendo conocedor de ello hace ya muchísimos años, en este incidente de O'Hara posterior, al igual que mandó preservar la verdad mediante tres gigantes que mandó para que guardaran los libros de O'Hara, él mismo se encargaría de coger este Poneglyph y meterse en el mar y a lo loco. De hecho aquí, como bien argumenta las Zoans, se puede repescar lo que he comentado al principio del vídeo de Nico Robin, de que en el momento en el que Kid habla sobre este personaje, aparecen, insisto, Low Luffy y otra vez Robin. Y Robin, al igual que con Dragon, puede darse por aludida, con Jaguar de Saul, lógicamente creo que tiene bastante sentido que también se dé por aludida. Con lo que es un candidato interesante que tiene un pequeño pero que me chirría bastante, pero que realmente se podría argumentar de alguna forma sencilla. Y de hecho, esto creo que las Zoans no lo comentan en su vídeo, porque lo he visto para empaparme, obviamente, y venir aquí con el argumento que comenta. Obviamente bastante menos desarrollado. Os recomiendo que vayáis a ver su teoría porque es esta teoría, pero muchísimo más extensa y con mucho más detalle. Sin embargo, un detallito que no comenta es cómo puede hacer Jaguar de Saul los remolinos que hacen que se hunda el barco. Eso es lo único que termina de chirriar. Sin embargo, si repescamos la opción que he comentado de la isla Jojin, de que pilló ese barco, o sea, ese Rude Poneglyph, perdón, para protegerlo, obviamente esto sería bajo el permiso de los propios Piratas del Sol o bajo el propio reino de la isla Jojin. Con lo que, al igual que dieron el permiso para llevarse Rude Poneglyph, no sería ninguna sorpresa que algunos miembros de los Piratas del Sol o algunos Jojins o lo que fuera, se marcharan con Jaguar de Saul en ese barco. Haciendo esto que él no navegara solo, sino que navegara, pero con Jojins, vigilando para que cuando un barco enemigo se acercara desde el propio mar, generaran ellos ese remolino que engulle los barcos hacia las profundidades. Otro candidato que me han comentado algunos nakamas por privado, que, bueno, quiero comentarlo porque muchos nakamas lo han comentado y entonces pienso que puede ser algo de pensamiento popular y quiero comentarlo solamente para descartarlo y que dejemos de pensar en esta opción. Y este es Sabo. Ha habido bastantes nakamas, sorprendentemente, que han pensado que Sabo podría ser el tío de la quemadura, por eso de la cicatriz hecha por el fuego, puesto que Sabo tiene una cicatriz, tiene el poder del fuego, el barco podría ser el mismo que el del ejército revolucionario, ese barco negro que comentábamos, que los remolinos fueran a causa de Monkey D. Dragon y que conseguiría este Ruth Poneglyph en Mareilloa cuando se infiltró tras el reverie para intentar rescatar a Kuma y demás y que en ese caso se llevaría el Ruth Poneglyph, pero esto es algo totalmente erróneo y es el fallo de esta teoría que más de una cama, insisto, me ha comentado. Y es que esto sucedió hace pocas semanas, prácticamente meses, si nos vamos a lo lejano, mientras que Kurohige, cuando cuenta esto del personaje misterioso, de la cicatriz y demás, es en un flashback que sucedió hace un año, ¿vale? En pleno time skip, cuando Sabo todavía no había invadido esto y sin embargo ese personaje ya existía y ya tenía el Ruth Poneglyph, de hecho es muy probable que tenga el Ruth Poneglyph desde hace muchos años. Con lo que Sabo queda más que descartadísimo, por lo menos mediante estos argumentos. Y bueno, sinceramente el sentido común me incita y me invita a pensar en que no, en que Sabo no tiene ningún sentido. ¿Dragon? ¿Puede ser Sabo? Y por último, Nakamas, vamos con el personaje o los personajes que a mí más me convencen, el que yo pienso que efectivamente es. No tengo ninguna super certeza, obviamente, porque tampoco hay muchos argumentos ni teorías para pillar a ninguno en concreto, pero a mí es el que más me contenta, el que más me agrada y este personaje es... Bueno, es algo difuso porque no es exclusivamente este personaje. Me apuestaba por Scooper Gabbin, pero realmente podría ser cualquier Nakama de Goldie Roger. Lógicamente apuesto por Scooper Gabbin porque era un poco la mano izquierda, el ala izquierda del Rey de los Piratas, ¿no? Mientras que la mano derecha era Silver Reiglit, luego tendríamos a Scooper Gabbin, que era un poco el Sanji de la tripulación. Entonces, podría serlo sin ningún problema, pero me abro a cualquier Nakama de Roger. Entiéndase Nakama incluso como el mismísimo Tom, el padre adoptivo de Frankie, el cual realmente no es Nakama de Roger, pero sí que era un gran aliado. Se supone que se lo llevaron a Impel Down, pero en ningún momento se confirmó que se ejecutara, con lo que también podría estar vivo. Y también podría estar por ahí haciendo un poquito cosillas, porque tiene cicatrices, es un Jojini, podría generar remolinos. Le interesa bastante el tema de las armas ancestrales, como sabemos, con lo que podría interesarle también mucho el tema de los Ruth Poneglyphs. Recordemos que es quien hizo el oro Jackson, con lo que podría mantenerse en el oro Jackson, pero bueno, a Tom no lo quiero desarrollar en especial, cabe la posibilidad, pero vamos a centrarnos en un Nakama de Roger, con especial énfasis en Scooper Gavan, pero abriéndonos a cualquiera. También quería comentaros sobre el tema de Tom, es que el apodo de El Hombre Marcado por el Fuego es una de las traducciones correctas, y podría simbolizar como el símbolo de los Ten Rubitos fue marcado mediante fuego en Tom, el cual luego, pues bueno, como los demás Jojins, Boa Hangok y demás, las disimularían, pero poca broma con que fuera esto y no fuera una cicatriz, sino una marca hecha por el fuego, como es la de los Piratas del Sol, en su momento cuando fueron esclavos de los Ten Rubitos. Además, al ser Jojin, tendría especial contacto con toda la gente de la isla Jojin para permitirles que se llevara el Ruth Poneglyph y gozara de su protección. El personaje en cuestión se quedaría con el Ruth Poneglyph de la isla Jojin para protegerlo del gobierno tras la ejecución de Goldie Roger, porque, insisto, ese Ruth Poneglyph lo vimos en la isla Jojin cuando Roger y Oden todavía estaban vivos, pero tras su ejecución no se sabe exactamente en qué momento fue retirado de la isla Jojin. Es muy probable que cuando estuviera Big Mom como territorio suyo o incluso Siro Hige, realmente no estaba ya el Ruth Poneglyph. La quemadura, pues bueno, realmente es un argumento un poco sencillo y es que podría ser un personaje que no tuviera en su momento de conocerlo la quemadura y a raíz de algún incendio, de algún incidente o de alguna guerra o lo que fuera, sí que tuviera esa cicatriz o bueno, en el caso de ser Tom, ya sabemos que las tenía de antes. Pero vamos, que lo de la cicatriz realmente no necesariamente tiene que ser algo que ya hayamos visto, sino que realmente puede ser un personaje que ya conocíamos, pero sin esa cicatriz. Vamos con el barco. Este barco que dicen que es de un color muy oscurecido, un color negro, el Oro Jackson sabemos que no es así. El Oro Jackson, a pesar de no ser negro de base, podría haberse aún así ennegrecido a raíz de ese incidente relacionado con el fuego de la quemadura del personaje en cuestión que he comentado antes o simplemente porque el Oro Jackson tiene muchísimos años nakamas. O sea, el Oro Jackson es de la época de Roger, tiene décadas de años. Entonces, que un barco así, si no es correctamente cuidado, pues mediante el musgo, moluscos y demás, pues obviamente se puede ir ennegreciendo con el paso del tiempo. Y luego tendríamos el tema de los remolinos, que suponiendo que es Tom, pues bueno, es un yoyin y puede generarlos. Pero tirando más a lo que me convence más, los remolinos podrían tener una fácil explicación si consiste en un nakama antiguo de Roger. Se podrían adjudicar al mismo causante que generó los remolinos que salvaron precisamente al Oro Jackson en la Ed War y en la que Shiki y su flota fue derrotada precisamente por esa tormenta repentina que apareció y salvó a la tripulación de Roger de toda la flota de Shiki. Hubo una tormenta súper repentina by the face. Y yo sinceramente asignaría, como comenté en la review, esa tormenta al ser vivo que estuviera en su momento en el huevo del Oro Jackson. ¿Vale? Que podría representar un poco pues como a un Kraken o a un Leviatán y que la perla negra de piratas del Caribe o de leyendas de piratas y demás fuera literalmente el paralelismo bueno, mejor dicho del revés que el Oro Jackson fuera el paralelismo de la perla negra pero en versión One Piece. De hecho, bastante casualidad que los dos son como metales barra joyas preciosas, ¿no? Por un lado el oro y por otro lado la perla. Y básicamente tendríamos una representación de la perla negra dentro del mundo de One Piece y en este caso sería el propio Oro Jackson con su nakama vagando por los mares defendiendo un Rode Poneglyph para que solamente la gente correcta e indicada pudiera acceder a la información de este último Rode Poneglyph el más difícil de conseguir junto al de Zou. Todo esto, pues bueno, da que pensar bastante en lo personal. Cualquiera de las opciones menos la de Sabo son opciones muy probables junto a la de que sea un personaje nuevo aunque insisto en que no creo que sea nuevo yo creo que es alguno de los que he mencionado ahí está el principal abanico de posibilidades lógicamente habrá más personajes que podáis pensar he escuchado por ahí que es un Kozuki Oden venga, hasta luego Mary Carmen he escuchado muchas cosas locas pero quería comentar un poco las más probables si pensáis que no es ninguno de estos o que es alguno de estos sea con lo que sea ya sabéis que tenéis que ir ahí a los comentarios y opinar vosotros sobre si es o no es alguno de estos y en caso de que no ¿quién? Hasta aquí llegarían a camas estas opciones como he dicho yo creo que todos son muy probables me convence más la opción de que sea un ex nakama de la tripulación de Roger introduciendo aunque no fuera un nakama como tal al propio Tom el padre de Frankie esa opción del ex nakama de Roger en especial Scooper Gavan es la que más me emociona y estaría genial de hecho ver a Scooper Gavan después de un flashback y no conocerlo en persona si vimos a Raylit ¿por qué no veríamos a Gavan? y nada más hasta aquí llegaría este videito nakamas como siempre y como he dicho al principio del vídeo si os gusta mi contenido si queréis apoyarme no hay mejor manera de hacerlo que con un like y sobre todísimo con esa suscripción para ayudarme a seguir creciendo y que siga habiendo contenido de este tipo y de esta calidad o incluso mejor así que nada hasta aquí llegaría este videito muchas gracias por haber estado aquí una vez más nakamasuelis os quiero muchísimo espero que esto siga por mucho tiempo que siga One Piece que siga el Tito Quinte que cuando acabe One Piece aún siga el Tito Quinto y eso está en vuestras manos en gran medida así que lo dicho un like una sub y un buen comentario ¡Gracias!